¿Qué es el hip hop? Sombra y luz. Pronunciamos las onomatopeyas hip hop y de inmediato la expresión se transforma. El cuerpo se hiergue y se prepara para bailar, para acentuar aquellas métricas urbanas que buscan paz, reconciliación e igualdad. En las conversaciones diarias el hip hop aparece entre palabras rítmicas rapeadas para jugar, entretener o para dar una opinión contundente. Más que una expresión artística se trata de un sentir, de una forma de vida, de una cultura vibrante, envolvente y apasionada que nació en un momento oscuro y sombrío para convertirse en una fuente de oportunidades de generaciones enteras que parecían no tener futuro. Una ciudad en llamas, angustiada y en incertidumbre era Nueva York a principios de los años 60. Lugares como Bronx o Harlem eran reinos del abandono estatal en medio de un momento caótico, con tensiones sociales, políticas y económicas a nivel mundial. Los niños y los jóvenes estaban a su libre albedrío en calles violentas. El baila y la música parecían ser la única salida para pasar estos malos ratos. El desasosiego y las rivalidades tuvieron como resultado pandillas aumentando el peligro. África Bambata apareció entonces para ofrecerle una bandera blanca a la comunidad. Su arma letal, música en las fiestas, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como los DJ o los pinchadiscos. Sus beats o ritmos invitaban a todos a bailar a través del género llamado break. Se unieron a esta manifestación los MC o maestros de ceremonias, quienes usaban un micrófono en las fiestas con palabras sonoras y rítmicas. Fue este el inicio de los block parties. Era la unión de minorías afroamericanas y latinas que buscaban alzar su voz ante las injusticias y segregaciones raciales y sociales. Sin embargo, pocos podían hacer parte de estas fiestas, pues no tenían los equipos necesarios. Tampoco podían vestirse según las exigencias de cada evento. Es decir, la búsqueda de igualdad quedó convertida en una ruptura social más. Entre ires y venires, y aunque sea de poco creer, un rayo fulminante que cayó sobre la ciudad de Nueva York en 1977 hizo que el hip hop por fin estuviera al alcance de todos. En medio de un apagón general de 24 horas, el Bronx quedó a la orden de la anarquía y la gente salió enardecida a las calles a robar tornamesas y equipos de sonidos por toda la ciudad. Fue la liberación de aquellos que querían ser parte de la cultura emergente, o más bien, de una contracultura. A lo largo de la historia, el hip hop ha navegado entre la oscuridad y la luz. Una y otra vez, un movimiento cultural envuelto en la barbarie social ha logrado salir adelante para ofrecer a las juventudes del mundo entero arte, expresión y comunicación como alternativa para dejar el vandalismo. Gueto, batalla, graffiti, el Bronx ya no son palabras censuradas o intimidantes. Esa vieja idea de tomarse las calles ya no es símbolo de destrucción, pues las paredes de las ciudades y sus imágenes hablan por sí solas como un libro abierto lleno de color. Con pulso continuo, trabajan en equipo, en crew, como se hacen llamar los hip hoperos. Y así ha viajado por el mundo entero esta cultura, expandiéndose y contagiando a todos sin importar la edad, el género o la raza. Y tú, ¿ya sabes con qué versos rapeados quisieras colorear el día por un mundo mejor? ¡Suscríbete al canal!